top 10 pandemias más letales de la historia hola que tal como están mis estimadoscriptores a propósito del coronavirus en este nuevo vídeo conoceremos a las 10 pandemias más letales que azotaron a la humanidad a lo largo de la historia pero que es una pandemia una pandemia no es otra cosa que una epidemia a una escala mayor mucho más extendida y una epidemia no es otra cosa que una enfermedad que alcanza un nivel de incidencia mayor que el normalmente esperado por lo tanto una enfermedad que se extiende más de lo esperado y una forma mucho más extensa de lo que se previa es considerada una pandemia aclarado esto empezamos con el top a ver qué opinan 10 la gripe de hong kong la gripe de hong kong es una pandemia más de gripe causada muy probablemente por una variación de la gripe a h3n2 esta gripe provocó una gran epidemia cuyo origen parece haber sido china de donde se propagó a todo el mundo siguiendo la misma línea de difusión de la gripe asiática esta variante que apareció durante el verano de 1968 podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo siguiendo la misma línea de difusión que la llamada fiebre asiática de 1957 esta pandemia de gripe se llevó por delante a casi un millón de personas en muy poco tiempo y es una de las razones por la cual le saltan las alarmas cada vez que se habla de gripe o de gripe aviar 9 el cólera el cólera es una pandemia actual causada por vidrio cholerae que es el nombre de una bacteria además de fiebres y dolor abdominal el cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad a la que se pierde el agua del cuerpo causado principalmente por la diarrea sin duda el brote de haití u otros más modernos son los más recordados para detener el cólera se suele tratar con esencial cuidado los alimentos y el agua principales focos de infección el cólera cuenta con tres grandes pandemias ocurridas en el siglo 19 y epidemias muy extendidas en el siglo 20 cuya suma total supera los 3 millones de muertos 8 tifus el tifus que no es más que las fiebres tifoideas son provocadas por el género riquetsia y supone una de las pandemias actuales transmitidas por vectores como los insectos y otros antrópodos todos los insectos son antrópodos no todos los antrópodos son insectos el tifus provoca fiebres altas exantema y otra serie de desagradables consecuencias normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas debido a los vectores principales y a sus reservorios animales aunque el tifus ha matado a más de cuatro millones de personas a lo largo de su historia no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno 7 la tercera pandemia unos 12 millones de personas murieron por esta pandemia así se denomina comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica que comenzó en la provincia de yunan en china en el siglo 19 esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de más de 12 millones de personas y el sinia pestis nombre científico de este virus sigue siendo la gran protagonista de las pandemias habiendo estado presente en numerosas ocasiones y a lo largo de todo el mundo en esta ocasión le tocó el turno a asia donde manchuria y mongolia fueron las zonas más castigadas por tercera pandemia y el lugar en donde se registraron el mayor número de muertos 6 la plaga de justiniano la plaga de justiniano fue una epidemia que afectó al imperio romano de oriente o imperio bizantino incluyendo a la ciudad de constantinopla y otras partes de europa asia y áfrica desde los años 541 543 se estima que entre el año 541 y el año 750 la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas es decir entre el 13 y el 26 por ciento de la población estimada en el siglo 6 se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia se supone que la causa de la plaga fue la peste bubónica y las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma plaga bubónica relacionada con las infecciones actuales o de la época medieval 5 virus de la inmunodeficiencia humana el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o sida este virus es la quinta pandemia mundial más importante y también una importante parte de la historia moderna fue descubierto por los montagniar en francia y lo que provoca es básicamente que el sistema inmunológico no funcione adecuadamente por lo tanto no es el virus en sí lo que provoca las consecuencias letales sino que destruye la capacidad de defensa ante otras enfermedades comunes y corrientes de manera que la más mínima infección puede matar el VIH ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro 4 la peste negra la peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a europa y asia durante el siglo 14 y que alcanzó su punto máximo entre 1347 y 1353 se estima que sólo en europa murieron más de 25 millones de personas y en asia que fue el epicentro de la enfermedad se calcula que murieron más de 50 millones de personas la teoría aceptada sobre el origen de la peste implica que fue un brote causado por una variante de la bacteria y el sinia pestis la peste negra fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importante como las 75 millones de personas que sucumbieron durante la mitad del siglo 14 3 la gripe española la pandemia de gripe de 1918 también conocida como la gran pandemia de gripe o la gripe española fue una pandemia de inocitada gravedad es considerada la pandemia más devastadora de la historia humana ya que un solo año mató entre 20 y 40 millones de personas fue una de las más graves de la historia moderna al contrario que en las dos pandemias anteriores las cuales entienden que causaron la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de los siglos la gripe española acabó con la vida de entre el 3 y el 6 por ciento de la población mundial es decir entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo de todo el mundo el término gripe española no se debe a que se dieran los primeros casos en españa sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia 2 el sarampión el sarampión es una enfermedad infecciosa exactemática como la rubiola o la varicela bastante frecuente especialmente en niños causada por un virus específicamente de la familia para mixoviridae del género morbillivirus el periodo de incubación del sarampión suele durar de 4 a 12 días durante los cuales no hay síntomas las personas infectadas siguen siendo contagiosas desde la aparición de los primeros síntomas hasta los 3 o 5 días posteriores a la aparición del sarpullido la enfermedad se conoce desde hace más de 3.000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio hasta el momento y aunque se ha controlado eficazmente la enfermedad ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no se ha radicado a pesar de los esfuerzos de la organización mundial de la salud o ms 1 la viruela la viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente cree está causada por variola virus de la familia poxivirus y no sólo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo especialmente terrible fue el siglo 18 donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas pero además de su letalidad la viruela ha sido también una protagonista en la historia ya que la primera vacuna diseñada por el gener en 1796 fue precisamente para tratar la viruela la enfermedad según se calcula ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia pero junto a la peste bovina fue erradicada y estos son a opinión personal y según información que he podido recabar sobre este tema las 10 pandemias más letales de la historia basado en el número de muertes que causaron estas pandemias como siempre si está de acuerdo con mi trabajo dale like al vídeo de lo contrario comenta que otro tipo de pandemias que existieron en la historia que no fueron mencionados en el vídeo no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos vídeos de tops saludos y hasta la próxima